Mi perrito lucero El mejor compañero que yo tenía A la escuela mi niño la acompañaba Y con cuanto cariño con él jugaba Pero una no si él solito En defensa de mi hogar En la mano de un maldito Ya no pudo malatrar No siento los dineros que me robaron Sino al pobre lucero que me mataron A pesar del tormento de su agonía Su radito contento aún se movía Almas de tirano Corazón de hierro Malditas a la mano Que mata a un perro Malditas a la mano Que mata a un perro En penar y contento Siempre testigo Pues en todos momentos Lo sintió conmigo Fue tan grande y tan sano Tanto adoraba Que la mía a la mano Que le pegaba Pero una no si él solito En defensa de mi hogar En la mano de un maldito Ya no pudo malatrar No siento los dineros Que me robaron Sino al pobre lucero Que me mataron A pesar del tormento De su agonía Su radito contento Aún se movía Almas de tirano Corazón de hierro Malditas a la mano Que mata a un perro Malditas a la mano Que mata a un perro Que mata a un perro ¡Gracias!